La Alcaldía del Municipio Bolivariano General, Pedro María Freitas, te recuerda la efeméride del día de hoy. El Joropo es el auténtico baile tradicional de Venezuela. La música que lo acompaña se toca con arpa, cuatro y maracas, aunque puede agregarse otros instrumentos como el bajo y la bandola. En los estados Apure, Barinas y Portuguesa es donde se baila con mayor pureza, dada a su innegable condición llanera. Existen además otras variantes regionales como el Joropo Oriental y el Joropo Central. Dentro de este último se encuentran el Joropo Tullero, el Joropo Mirandino y el Joropo Aragüeño. El baile admite una serie de pasos diferentes, durante los cuales los danzantes ejecutan sus figuras bien sea abrazados, tomados de la punta de los dedos, de ambas manos, de una sola o sencillamente sueltos. Este baile típico consiste en tres figuras esenciales, el balseado, el zapateado y el escopillao, que se alternan con otras figuras que varían según las diferentes regiones. El 15 de marzo de 2014, el Joropo tradicional venezolano fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, en la categoría de Bien de Interés Cultural. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites en Facebook, arroba Alcaldía de Freites en Instagram, arroba Moon Piso Freites en Twitter, Alcaldía de Freites en YouTube, y puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro correo alcaldiamunicipiofreites arroba gmail.com